y la va a buscar Cristofanelli, Cristofanelli, el arco y gol GOOOOOOOL si, si como se habrá festejado eso Agustín, che, está mojando seguido Cristofanelli Grieger que se prepara, el árbitro que va a dar la orden, Barromán la deja para Cristofanelli, el arco y gol GOOOOOOOL tiro libre finalmente de Cristofanelli Grieger que la vio pasar se tiró para el otro lado quedó a contrapié ponete un poquito más al medio va a ser el centro de Cristofanelli va el Cristofanelli con el tiro libre va Cristofanelli, el arco pega en el palo y gol señores el árbitro parece que no va a cobrar la vemos en la repetición el tiro es en el palo de adentro llegando ya casi a los 4 minutos va para el número 9 para Matías Domínguez en su zarate de cabeza Cristofanelli para Domínguez va Domínguez, 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 Domínguez desde atrás Cristofanelli GOOOOOOOL la pelota que le queda al Pipi Sara te la mete para Cristofanelli Cristofanelli que la mete desmoquillada para Duarte el taquito si para que entre Schmidt levanta la cabeza Schmidt va Schmidt y el centro pasado la pelota que le va a quedar al Chapa el Chapa que remata a Cristofanelli GOOOOOOOL se quedó al Chapa Duarte intentaba definirlo él le quedó a Cristofanelli a facturar que me importa si quiso rematar que me importa si fue un centro para que se viene el centro va el Ruso la pelota que le va a quedar finalmente a Cristofanelli Cristofanelli que lo tiene en el área rodeó en el área penal penal sobre Cristofanelli queda la señal va Cristofanelli GOOOOOOOL lo hicieron a desde el penal lo pidió Cristofanelli al medio va Cristofanelli Cristofanelli GOOOOOOOL 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 gol Lerman Lee empata el naranja empata verás a Tegui uno por uno ahora soñar lo va a hacer Cristofanelli tiro libre para el naranja uno dos tres cuatro hacia la barrera va Cristofanelli Cristofanelli al arco gol GOOOOOOOL 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 Fusiló y aprovechó esta vez para abrir el marcador verás a Tegui uno línea cero si a Tegui lo va a hacer Cristofanelli va Cristofanelli mete el centro por el segundo pago Matías GOOOOOOOL GOOOOOOOL el naranja fue GELPI claro que si el centro de Cristofanelli Matías Flores que la ponía y GELPI que entraba solo Soliti GOOOOOOOL salta y gana la pelota que le queda a Cristofanelli Cristofanelli que la mete larga para que la vaya a buscar sanar mira la pelota que le va a quedar al Tano se viene el Tano el Tano el Tano el Tano el Tano el Tano gol GOOOOOOOL que buena jugada la verdad muy buena jugada y aprovechó muy bien el Tano despierto la verdad que muy activo el Tano hoy a pesar de la edad que tiene si señores la definición del Tano salo mano 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 con Ramírez un poquito más fino a la hora de definir los cambios le asentaron muy bien y está habilitado y se viene el tercero lo tiene Cristofanelli lo tiene Cristofanelli a celo celo godoy godoy GOOOOOOOL lo liquidamos de contra por dos por tres golea el naranja pone el tercero generoso Cristofanelli te lo mereces godoy por todas las que peleaste gol del naranja estaba de pecho no llegaba Román pero el que si llegaba de frente Cristofanelli la dejaba de taquito para Román la pelota para el Russo el Russo gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL que bien la dejó correr caballero y se viene ahora Berazategui con el envión de los pibes le pega el arco Cristofanelli rebote Cristofanelli otra vez al arco Centeno Centeno al córner extraordinario extraordinario se levanta el público local grita lo de Berazategui mirá por abajo primero intenta vuelve a tomar la segunda pelota y le pega desde afuera un bombazo que bien Centeno que le dice que no de nuevo bueno y fue una variante más la tercera en la segunda ventana para Berazategui el que se retiró es el 3 Tomás Hernández lo va a hacer Cristofanelli Cristofanelli que se prepara tiró la salva la salva de Burtoli había tirado Cristofanelli allá la ratonera el cañonazo y salvaba con una mano la pelota que va para Cristofanelli pasa el ataque el número 4 pasa durante Cristofanelli que engancha Cristofanelli el arco García la tiene Román el centro pasado para Cristofanelli Cristofanelli pegó si pegó en el palo Román Martín Anzeli tiró el centro y Cristofanelli le rompió el arco a Ramírez tal cual quedó doblado creeme quedó doblado el palo la naranja con el corto el corto que la abre muy bien para Cristofanelli bajale y pegale bajale y pegale bajale y pegale la tiene Cristofanelli Acosta Acosta que salva el número 1 de la madre bueno llegó bien Berazategui aquí lo tenía Cristofanelli acá lo podía tocar con la mano creo que me hizo caso le dijo dale pegale a mi mano a ver si lo sufrimentes pasa uno pasa dos tira al centro ahí está el ruso pasado para Cristofanelli Grieger Grieger que salta y sí creeme basta línea de fondo levanta la cabeza al centro le queda Cristofanelli salva Morel mano tazo de Morel Cristofanelli Cristofanelli por arriba Sanabria disparó cerquita el poste izquierdo mirá la pelota se desvió ganaba el Chapaduerte la pelota para Cristofanelli Cristofanelli al arco se va a animar desde ahí Cristofanelli Cristofanelli al arco pasaba cerca que te digo pasaba cerca manotazo de Livares nuevamente la salvamena la terminó salvando menos la pelota que le queda Cristofanelli se salva Puerto Nuevo 2 bueno tengo dos minutos menos en mi cronómetro mira la pelota recupera Cristofanelli pegale si te gusta viste loco había que pegarle mirá la repe medio metro al en ventaja 1 por 0 hoy acá la pelota que sea viva Cristofanelli la quiere desde afuera lo vio adelantado Fredich el remate de Cristofanelli esa pelota aparecía y ganaba Sogos la pelota para Cristofanelli la tiene Cristofanelli el pelotazo buscando a Godoy está habilitado Godoy la tiene Godoy que la para de pecho la tiene Godoy al arco se fue que buena pelota que le pusieron a Godoy que bien que la hizo Godoy se le fue ahí nomás lamentablemente era por lo menos un gol para levantar los pocos minutos que quedan así que bueno vamos por el segundo dale que Cristofanelli la puso de moquillada para Enzo Zan hasta que remata Romere y nos estamos salvando como diría así es la pelota para Cristofanelli Cristofanelli que la quería poner rápido para el Ruso el Ruso para Cristofanelli Cristofanelli para el Chapa está habilitado dale Chapa la tiene el Chapa sale Giroldi Grieger aparecía Redondo la pelota que la recuperaba Sánchez para Cristofanelli Cristofanelli que la pone muy bien para Caballero está habilitado va Caballero 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 se olvidó la pelota Gómez y San Martín juega con uno menos tiene un hombre menos viene el centro pasado lo pasó a todos la meten al medio y no pudo empujar al pibe se pasó mirá y acá este centro primero desde la banda izquierda la pelota para Cristofanelli desde la punta derecha levanta la cabeza y el centro pasado para que entre Román Román de cabeza la pelota que le queda a Domínguez salvaba el bueno la pelota está en juego la pone de cabeza para Cristofanelli todos la piden en el área con Rosca Chiqui no llegaba a conectar perdiendo se viene el contraataque para Naranja la tiene el Chiqui cambia de frente para Cristofanelli va Cristofanelli Cristofanelli en cara al arco va a tirar el centro la jueza atrás para el Chapa a full hay que descontar Cristofanelli y el centro el cabezazo Salva Valbuena viene el centro el punto penal centrazo no le queda Maidana estiró muy bueno travesario se proyectaba inmediatamente se viene el centro de Cristofanelli y le queda Durante corrida del Quencho la mete rápidamente para Costa antes va a aparecer Cristofanelli lo cerraba Costa se insiste a Costa de toquito Cristofanelli media vuelta de Martínez y la habilitación para Penoni está habilitado Penoni si dice el árbitro va Penoni antes llegaba Cristofanelli y manda